En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco brillo. Os quiero enseñar también una encimera en Decton, Laos. Lo bonito que queda combinar golas interiores en color negro y veremos también un paquete de electrodomésticos Whirlpool con un microondas con tecnología Crips. Quédate conmigo y lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y quizá ahora mismo estás en el transcurso de diseñar tu cocina, pero no das con el proyecto que a ti te gustaría. No te preocupes, podemos encargarnos de diseñar tu cocina. Todo mi equipo y yo podemos dar una vuelta al proyecto de tu cocina. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quería empezar como siempre diciendo qué medidas tiene esta estancia. Tenemos de largo 4,12 metros y de ancho 2,37 metros. Pero cuidado porque todavía hay una gran columna a la entrada que nos quitaba 50 centímetros en este frente. Estamos delante de un clásico amoblamiento en dos frentes. ¿Cuál es la característica de este tipo de cocinas? Hay que intentar dejar el mayor espacio de encimera, la mayor zona de trabajo. Por eso te voy a explicar cómo distribuimos las torres en un lado y dejamos la zona de cocción y de aguas en la otra parte. Veremos los 7 electrodomésticos de la cocina porque aquí tenemos lavadora y lavavajillas integrado. También tuvimos que dejar un espacio para las famosas calderas. Y claro, este tipo de cocinas que no tienen terraza, hay que tener un sitio para dejar todas las escobas y todos los útiles de limpieza. Vamos a ir mueble a mueble viendo todas las características de este proyecto. Así que ni te muevas porque empezamos. En este tipo de diseños es normal y natural que se cree este efecto tubo, este efecto pasillo. Pero yo creo que la mejor idea es siempre dejar todas las torres concentradas en una zona. Como en este proyecto que comenzamos con el frigorífico de Whirlpool. Dos metros de alto, 60 centímetros de ancho. Y todavía nos queda un pequeño mueble en la parte superior de 22 centímetros. Este tipo de muebles se hacen siempre a medida y se hacen a razón de la altura del frigorífico. Quizá no sea el mueble más cómodo de toda la cocina, pero estoy seguro de que encontraréis algo que guardar en esa parte. A continuación vemos un primer módulo, una primera torre de 40 centímetros de ancho y 2 metros 28 de alto. Es un despensero con 5 cajones interiores. Y quizá estabas pensando cómo combina el exterior en blanco y los cajones en negro. Hoy te voy a enseñar cómo se pueden llevar muy bien estos dos colores dentro de un proyecto de cocina. 5 cajones interiores que te van a ayudar a poder organizar más fácilmente toda la despensa de tu casa. Porque cada cajón tendrá un departamento, tendrá un tipo de comida y será mucho más sencillo localizarla. Y además el acceso es completamente más sencillo. Imagínate si es fácil en el cajón intermedio lo cómodo que son en los cajones inferiores. ¿Cómo se abren este tipo de muebles? Se abren con esta pieza, que es el Gola, que también la hemos combinado en color negro. Así, cuando todas las puertas están cerradas, estas líneas negras nos enmarcan todas las torres. Y muchas veces en los comentarios me preguntáis, Oye Dani, pero ¿y esta pieza que está justo aquí detrás de la puerta, qué es esto? Esto es un tensor. Es un tensor que va por el interior y que ayuda a que nuestra puerta se mantenga siempre recta, se mantenga erguida. Si viéramos que pierde esa forma, simplemente actuando en la parte superior, estaría resuelto. Y al principio del vídeo, os decía que íbamos a ver un microondas de Whirlpool con la función CRIS. ¿Qué es la función CRIS? Básicamente es como si el microondas tuviera un plato que hace sartén. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso? Mira, te lo explico porque lo tengo justo aquí. Este tipo de platos tienen la misma superficie antiadherente en la parte superior que una sartén o muy similar. Una goma por debajo para que no quemen cuando los posas en la encimera. Y vienen con este accesorio porque esto sale caliente. ¿Para qué te sirve? Pues te sirve para hacer muchas elaboraciones. Sobre todo, casi todas las comidas que vas a hacer en una sartén pueden utilizarse este tipo de platos. Es una cocina muy sana además porque apenas hay que utilizar aceite. Así que ahora ya sabes que este tipo de microondas pueden ayudarte a cocinar. Por cierto, en mi cuenta de Instagram, arroba Cocinas TJ, he resubido muchos vídeos de cómo funcionan este tipo de microondas. Por si quieres saber más. La torre de horno y micro nos deja dos puertas. Una en la parte superior, los estantes regulables para poder tener siempre la altura que más necesitas. Y en la parte inferior, en este caso, hemos instalado también dos cajones interiores. Poder tener cómodamente todos tus envases bien organizados y acceder fácilmente. Y claro, ¿qué hace falta para tener tan limpias estas cocinas? Sin duda, un mueble escobero para concentrar todos nuestros aparatos y todas las escobas, fregonas, pequeñas escobas eléctricas y todo lo que necesites para la limpieza de tu cocina. Mi consejo es que si puedes, dejes también aquí dentro una toma de corriente. Por si en el futuro decides comprarte una escoba eléctrica, tengas conexión en su interior. La mayoría de nuestros clientes nos piden que cerremos las cocinas a techo para no tener que limpiar en la parte superior. A nosotros nos gusta hacerlo con pladur, porque quedan completamente herméticas, se pintan el mismo color que el techo y quedan fundidas completamente. Pero en este caso, todavía tenía una segunda parte y es que este primer saliente ya venía dado en la construcción. Así que, ¿qué hicimos? Tiramos recto en la parte superior y continuamos con toda la forma de nuestra cocina. Primer módulo en la parte superior, 90 centímetros de ancho. Abrimos y ¿qué descubrimos? La campana, nuestro modelo CIAC, con una pantalla de cristal que se desliza y evita que se dañe la puerta cuando cocinas. Un módulo de 60 y otro módulo de 30 centímetros. Baldas regulables a la izquierda y un espacio en el centro para tus productos de cocina. Cuidado, porque aquí también puedes instalar en el mismo mueble la campana de 90 centímetros. ¿En qué te puede ayudar? Muchos de vosotros utilizáis robots de cocina continuamente. Puede ser un buen sitio dejarlo justo aquí y que también tuviéramos la campana en la parte superior. ¿Cómo son este tipo de muebles con campana de 90 centímetros? Te dejo aquí arriba una etiqueta de una cocina para que lo puedas ver. Una vez que cerramos nuestro primer mueble de 90 centímetros, ya encontramos un plegable con todo el uso. ¿Cómo se abren este tipo de muebles? Se abren con el GOLA, con este tirador de metal en la parte interior. Pero aquí, sobre todo en este tipo de cocinas que es blanco brillo, lo importante es cómo se cierran. Se cierran con el tirador interior. También me preguntáis mucho acerca de este tirador, así que os voy a decir cómo son las medidas. 10 centímetros de largo, 2,5 centímetros que sale hacia afuera y tan solo medio centímetro de grosor. Cruzan los tirafondos y llegan a la puerta. Mucho cuidado no pasar hacia afuera porque hay muy poco espacio donde el tirador sujeta y no pasa para la parte exterior. Cuando abrimos el mueble plegable, ¿por qué me gustan este tipo de muebles? Lo primero, porque puedes transitar por debajo de ellos sin miedo a golpearte. Y lo segundo, porque en el interior es un cuerpo completo y así también nos deja jugar con cualquiera de las alturas. Cerrando por el tirador interior, no tienes nunca por qué colocar la mano justo en el frente y dejar las famosas marcas. Y justo aquí, en este punto donde estamos cocinando, donde estamos elaborando, donde estamos en el fregadero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una iluminación. Nuestra iluminación viene en la parte delantera del mueble y consigue bañar así toda nuestra encimera. ¿Cómo se enciende y cómo se apaga? Con este sensor Touch, simplemente acercando la mano, en cuanto tocas, se enciende y se apaga. ¿Por qué es muy cómodo? Porque puedes tener las manos cargadas o las manos manchadas, tocas con otra parte, enciendes y apagas. 90-90 centímetros y el último que nos queda es otro mueble plegable en 80 centímetros. Fíjate cuánta capacidad tienen estos muebles para poder almacenar alimentos dentro de tu cocina. ¿Qué importantes son los muebles bajos dentro de una cocina? Y es que tienes que tener cuidado con las alturas y las profundidades. ¿Cómo son nuestros muebles bajos? 84 centímetros de altura y tan solo 6 centímetros de pata. Aquí también puedes ver lo bonito que queda la bola en color negro, haciendo juego con la encimera y rompiendo todo el color blanco en el centro. Primer mueble bajo fregadero, un mueble súper útil, 80 centímetros de ancho, toda una parte superior para productos de limpieza. Igual que lo tiene colocado aquí nuestros clientes, fíjate, todo lo que no ocupa el propio fregadero, se pueden colocar todo este tipo de botes y de productos de limpieza. Como puedes ver, una fila y otra fila completo. Todo el interior en tablero manino para no tener que preocuparte nunca por la humedad y que no cojan olor, que no huelan a humedad. Y una vez más, encontramos los interiores también en color negro. En la parte inferior, dos cubos de basura y todavía tienes otro espacio para poder colocar más productos de limpieza. Y es que los cubos de basura, históricamente, nunca hay sitio, o nunca hay un buen sitio de colocar en la cocina. Pidiéndolos aquí dentro, te olvidas completamente. Al lado del fregadero, su escudero en lavavajillas, siempre integrado para que quede fundido con el resto del proyecto de cocina. Y el mueble, la espina dorsal, el mueble más importante siempre dentro de un diseño de cocina en la parte inferior. Nuestro mueble bajo placa. ¿Qué medida tenemos? 120 centímetros. Todo el interior en madera nogal, nuestra madera oscura. Porque hace juego con toda la composición. El fondo en grafeno, resistente a todo el tránsito diario de todos nuestros cubiertos. Y es que lo he dicho muchas veces, olvídate ya de esos cuberteros de plástico que dan sensación de cocina antigua. Toda la parte superior para colocar todos los cubiertos. La parte intermedia, un espacio perfecto, como lo tienen nuestros clientes, para todas las ollas y sartenes. Tú fíjate todo el espacio que tenemos. Pero espera, porque en la parte inferior todavía tenemos capacidad para colocar grandes robots de cocina y con nuestro separador poder crear varias líneas. Y así tener mucho mejor organizadas todas las sartenes y todos los pequeños electrodomésticos. Y el mueble final, nos quedaba una pequeña pieza de 30 centímetros que en la parte superior decidimos no utilizarla porque había muy poco fondo. Pero aquí sí que teníamos suficiente fondo para que fuera útil. Así que dejamos este pequeño mueble con dos estantes y un piso. No es solo lo que se aprovecha en la parte inferior con el mueble, sino también ese pequeño trozo, esa pequeña esquina de encimera. Para este tipo de proyectos no es imprescindible, pero sí es importante que la puerta sea corredera porque así no te estorba ni hacia un lado ni hacia el otro. Y claro, cuando llegamos a las cocinas y encontramos las calderas. Pero ¿qué hacemos con las calderas? Si es que tenemos que echar más cuentas que nadie para poder integrarlas dentro de todo el proyecto y que se note lo menos posible. Por eso aquí hemos comenzado con esta primera torre. Dentro encontramos la caldera, pero aún así nos queda un espacio completo para poder seguir almacenando envases. Y como veis, ¿esto qué es? Esto es un cubo de ropa sucia que hace en el mueble de caldera un cubo de ropa sucia. Es que aprovechando el fondo y el ancho, hemos dejado integrada la lavadora en la parte inferior. Recuerda que este tipo de puertas se pueden instalar con apertura para cualquiera de los dos lados. Elige la que más te interese o la que más ergonómicamente mejor sea dentro de tu cocina. Fregadero de 50 centímetros. Claro, es que el mueble inferior medía 80. Por eso todavía nos deja un espacio y es cómodo para trabajar en él. 50 centímetros. Suficiente para que una bandeja del horno entre recta hacia abajo. Y para poder llegar a todas las esquinas de tu fregadero, mi consejo es que instales un grifo extraíble. Con él podrás llegar a todos los rincones. Y no quiero ver más botes de jabón sobre las encimeras. Para eso tenemos el dosificador. Tiras hacia arriba, recargas y siempre tienes tu jabón a mano. ¿Qué encimera hemos instalado en este proyecto? Nuestro querido Decton Laos. ¿Por qué? Porque nos da esta beta, nos da este color negro sin ser negro. Si hubiéramos querido una encimera completamente negro, probablemente nos hubiéramos ido al domos. Pero esta beta en color blanco que se traspasa por toda la encimera con este fondo en color negro, nos encajaba muy bien dentro de toda la filosofía de colores de nuestro proyecto. Una placa de Whirlpool en 60 centímetros con fuego triple. Y es que apenas ya instalamos placas con 4 fuegos, ahora instalamos placas al menos con 3 fuegos. ¿Por qué? Porque uno de ellos, mi consejo, es que lo elijas convertible. Que al menos pueda ser de 28 o de 32 centímetros. Así podrás tener un fuego paellero en tu cocina. Una mesa de 1 metro 20 de largo, 75 centímetros de ancho, nos deja de paso 90 centímetros. Por cierto, si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal porque todas las semanas subimos un vídeo nuevo. Y si quieres hacerme ver que este tipo de contenido va en la línea que a ti te gusta, dale al like. Quiero verlo a través de los me gustas. 1 metro 10 de paso entre torres es el pasillo que nos queda en el centro. Hoy hemos visto cómo hacer este tipo de combinaciones en blanco en el exterior y en color negro en el interior. Os he dado todas las claves para poder encontrar el famoso tirador interior de estas cocinas. Lo cómodo y lo práctico que son los grifos extraíbles y por supuesto no te olvides nunca del dosificador. Haz todo lo que puedas para integrar la caldera y que no se note. Y en este tipo de cocinas intenta dejar todas las torres a un lado para ganar el máximo espacio de encimera al otro. Por cierto, si quieres ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad, te recomiendo que te pases por nuestra página web www.cocinas.cjr.com También te animo a que te des una vuelta por nuestras redes sociales, sobre todo por nuestro perfil de Instagram, porque todos los días subo contenido fresco en las historias. Oye, me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Habla, habla, habla, habla! ¡Hala! ¿Cómo son esas? ¡Wirpool! ¡2 metros de ancho y 60 cent... ¡2 metros de ancho y 60 de alto! Bueno, me he comprado una cinta de correr, la terminé de montar ayer. A ver, si ves que me quedo muy delgado me lo dices, ¿eh? Estoy aquí, esto para ti, para ti, o sea, para ti. ¿Estás platicando? ¿A qué cuesta la máquina, eh, a punto de Daniel Colino? Porque seguramente será... Hostia, hostia, perdón, perdón, es que no sé cómo cerrar, estaba tirando.